Y ahora como una de las secciones más Mirá el fotito que mandó ¡Hapa! Hay una fotito, no sé, me veo en mi cara ahí nomás Pero pegó, fotito Pino ¡Buenas fotits! Una de las secciones más aclamadas De nada más que esto es ¡Pino en lugares! ¡Pino! Hola Pino, ¿cómo estás? ¡Hola Pino! No se te escucha ¿Fausto lo tenés muteado? ¡Para, para, para! Dame dos segundos Pino Ahí estamos Hola, hola ¿Dónde estás Pino? ¿Quién está protestando ahí? ¿Lo puedo poner un poquito más fuerte? ¿Me escuchan? Sí Bueno, atrás mío Los especistas Antiespecistas, perdón Están protestando En contra de la Expo Rural Que es el lugar que supuestamente íbamos a venir a visitar Digo supuestamente Porque han surgido problemas ¿Qué ha pasado? Resulta ser que se puede entrar hasta las 7 menos cuarto ¡No! Y yo llegué a las 7 y 5 ¡No! Y ya no se permiten entrar A menos que tengas Que tengas Tu entrada comprada de No sé De 1810 ¡No! Así que La Expo Rural Quedará por otro Malísimo Pero aparte teníamos una sorpresa para el final La habíamos planeado todo O sea Y la sorpresa está adentro Y yo estoy afuera ¿Le podemos mandar un link a la sorpresa? ¿La sorpresa está adentro y yo la afuera? ¡Claro! Ahora sí va a ser sorpresa Ahora estamos cubriendo una marcha Una protesta Antiespecista A ver si el cambio de lado Sí, sí, sí Si no me da el chat ¿Te animás a entrevistar a alguien de la protesta, Pinó? Eh, mirá Están enojados Están enojados Están enojados Está medio agresivos Eh, no No, está la muerte ahí atrás ¿Por qué está la muerte ahí atrás? ¿Qué está ahí? Es una estatua Eh, creo que El de Star Wars A ver Sí, sí, él es A ver Eh, aparece ahí No Ahí está ¿Qué es de Star Wars? Eh, Darth Vader Está ahí en estatua Está hecho en estatua ¿Dónde queda la rural, Pinó? En la Plaza Italia Ah Ahí Plaza Italia Eh, está acá la expurbal Es en Palermo ¿Qué podés contar lo de la Plaza Italia? Eh, ¿qué onda el sobre de Coca-Cola ahí, Pinó? Que le estás chiveando Ya, ya, ya ¿A quién votás, Pinó? ¿Dónde está la Fanta, Pinó? Acá la gente está a full de reto A ver ¡Abusadores! Upa A ver, a ver qué te gastan las consignas Voy a ver si podemos Nosotros no le dejamos el ingreso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, no se te ve Te están censurando que no ¿Te ve ahí? No Bien, ¿qué pasó? Activo y se ha hecho el video Cambiame de Fausto De chiquitito A ver si Algo pasa ahí ¿Tenés abierto Esa pestaña Ahí está, ahí está Ahí estamos Ah, ahí está ¿Ahí volvimos? Sí A ver, ponen grande Ponen grande Quiero ver la protesta Eh, está No son verano Con la búsqueda animal Es una protesta Antiexta Está peso pluma ahí Compa ¿Qué le parece? Esa especie Eso es lo que vamos a ver Es por Bien, bien Antiexta Y policías Y el ingreso Y globos Y globos Bueno, voy a aprovechar Y ya estamos Y yo voy a contar cosas Entonces, bueno Dale, por favor Cuando uno Tiene este tipo de problemas Y de Situaciones que no espera Vivir y atravesar Ajá Se tiene que reinventar Sí Y bueno Voy a aprovechar Y voy a ir Mientras camino Hacia un lugar Les voy a ir contando Que hice hoy Sí, por favor He visto una foto Llegó una foto al grupo Llegó una foto fuerte Mandé una fotito A Trancu Trancu Hoy Una foto con olor a chivo Mucho olor a chivo Demasiado Fui Fui al búnker De La unión por la patria Muy bueno el búnker Otro nivel Fui al búnker En otros momentos De la historia Y No tenía el nivel Que tiene Ajá Es un búnker Un búnker que está listo Para ganar Me parece que sí Está bien hecho Es Un ex banco Zona bancaria De Buenos Aires En la city Bancaria Digamos Frente al Banco Nación A la vuelta De la casa Tres pisos Y un subtuelo Muy lindo La verdad Ya están armados Los centros El cómputo Para las mesas Testigo Todas esas cosas Se están armando De a poco Estábamos Estrenando las sillas Bien Así Y el equipo De audio No había sido Utilizado nunca Eh Nada Tuvimos una reunioncita Con el chivo Pero sí ¿Podemos mostrar la foto? ¿No? Sí Mostrar la foto Si puedes No sé si lo Compliste en la foto Ves que lo vienen Complicando mucho Lo mostramos del celular Lo mostramos del celular Nomás Y después le decían Amigos Los amigos Están en las buenas Y en las malas Amigos son los huevos Como es que Dijas Es muy buena Tu foto Pino Eh Estoy Me cruzaba Porque el fotógrafo No quiso moverse Ahí está Verá Bien Con el chivacio Rosy Eh Nada bueno A ver Es simpático El chivo La verdad Esto lo digo Como militante Y Sí Eh Poco entusiasmo ¿Qué? Poco entusiasmo Lo ves Tranquilo Demasió tranquilo Así muy tranquilo Como hay Bueno muchachos Vamos a salir a ganar Y bueno Viene de un Santa Fe golpeado Claro Bien hecho El rectagá Lo han hecho El rectagá El Santa Fe Pero Me sorprendió Yo que esperaba Que llegue ahí Y me digan Che Vamos a salir a ganar Hay que buscar los votos Que se yo Mucha más Un pitch Un pitch El pitch peronista Claro Algo un poquito Un poquito más de De intensidad Pero bueno Una recargadita de Todavía no le entiendo Hacia aquel lado Tengo que apuntar Para quedar acá Che Pinoa ¿Y qué lectura haces de Va Ya te deben haber preguntado En Mascota Pero ¿Qué lectura haces de 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 Rosario De Puntualmente de Rosario Lo otro ya está como Súper sobreexplicado Pero Pero lo de Rosario Es Es muy bueno Lo que ha pasado En la compañera De Rosario Explicando La que dañeve Aymara Que Estuve visita De Mascota Podría verla Pero Lo de Rosario Es Las pasos Peronistas Que hubieron sorpresa Que ganó el espacio Ciudad Futura Que es un espacio Que no es Peronista Es más bien Como Neoprogresista Vivo a la izquierda Trojo Muy alineado A Grabois Pero viene Laburando hace mucho Pero No se define En Peronista Nada Pero estar ahí Son más Pilo compañero Pero no Todos son compañeros Lo que les quería mostrar Ahí atrás Ustedes pueden ver luces Si Si se ve Bueno Esas luces Ahí voy a cambiar No es la policía Buscándote No No es la policía Buscándome Voy a ver Si puedo cambiar la cámara Bueno Ahí A ver si Bueno Eso Es el jardín botánico La reta Les cuento Para que sepan Porque acá Nos vamos a enterar Todo lo que pasa Dale A ver La reta Agarró Hice un espectáculo De luces En el jardín botánico Este espectáculo De luces Bueno Intervino Todo el jardín botánico Para el que no conoces Es un lugar Que está En pleno Palermo En medio de la ciudad En donde hay Plantas Flores Y se buscan Naturales ¿Dónde están Avanti Especista ahora? ¿Dónde están? Basta la vuelta Dice Ahí en la esquina Están el más preocupado Porque Me preocuparon Las especistas No les quise hablar Porque recién gritaban Si no sos vegano Sos un asesino Y Me dio mi miedito Pero bueno No, no Nada Bueno Les decía Este parque Está acá En medio de la ciudad Es un jardín Se puede visitar Y siempre fue cuestionado Porque Bueno La flora Y la fauna De este lugar Está Afectada por La contaminación De la ciudad Claro O sea Visual Auntiva Y la flora Y la fauna Los tienen Así que Idea tuvo la reta De intervenir Todo el parque Con luces Claro Eso es lo que Estaba La que faltaba Era la contaminación Lumínica Claro La contaminación Lumínica Porque bueno La ciudad de Buenos Aires Bastante iluminada Y ahora Él le puso Entonces Las plantas Están sufriendo Un cambio Un cambio En su En su vida Porque la planta De noche Descansa Y ahora Tiene que trabajar Porque se está Inyectando luz Toma pala No estoy siendo Muy científico Toma pala La planta Vos estás queriendo Decir que ahora O sea Como que trabajan 24-7 En vez de estar Descansando Están ahí Full trabajo No pega un ojo A la planta Y sin contar Esto que voy a mostrar Ahora Sin contar ¿Me escuchan? Sí Sí Escuchan Sin contar Esto que voy a mostrar Ahora Porque El jardín botánico Antes cerraba A las 7 Tal es así Que yo puse En el Google Maps Que otro En el jardín botánico Me decía Está cerrado Y ahora Llegó Y Una fila De una cuadra Para entrar Al jardín botánico Que Bueno La red está contaminando Y ya tiene Varias denuncias Por Bueno Por estar haciéndole daño A la flora y la fauna Del jardín botánico O sea Hoy hay shock de luces Está Está explotado No son los anti-especistas Defendiendo la flora Y la fauna ¿O no? De Palermo No Este es la policía Que está cuidando De la gente Que está entrando A mazano De la fauna De esta fila De esta gente asesina Te prendiste Se prendió a los veganos Ya está Y sí Porque si no Era un asesino Me pongo eso Sí Son asesinos Es el puro Bueno Ahí se ve Se ve Ahí las luces Vamos a ver Ahí Ahí Dentro de las luces La gente ahí ¿Puedes entrar o no, Pino? Es mucho pedirte Es mucho cola, ¿no? Mucha cola Sí Yo venía con la intención De entrar Pero acabo de ver la fila Y la verdad que no ¿Te cobran entrada? Mira Y la experiencia se llama Sí Eh A ver ¿Cómo se llama esto? Secret Garden Porque en inglés No Porque en inglés El jardín secreto Poner ¿Cuál es el jardín secreto? Secret Garden Secret Secret Garden No, para Escuchá No podemos No podemos conseguir Eh El testimonio El testimonio De adentro Está difícil, ¿no? La contactamos Sí Mándale un WhatsApp Al testimonio Eh, testimonio Y está adentro ¿Y qué? Habría que poder Conectarte dos segundos A la videollamada Yo soy Eh, quebradito Porque Además de que Espera un montón Hasta que La gente de Del búnker Me mande el link Eh Y bueno, así es Así es No, no está De última La conectamos en un rato Si contesta Bueno, dale Eh, bueno No sé qué más Quieres saber Nada, Pino Anda tranquilo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños ¿Verdad? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Tu cumpleaños? ¿Se han acordado Hijo de Madre Eh, hijo de Eh, yo por lo menos Eh, yo te saludé A la mañana No como vos A las once De la noche Yo hasta posté Un videíto Yo hasta posté Un videíto Sí, sí A ver O a pauso A Martín Y a Mauro No, porque no me nombro Dentro del círculo De chico Está dentro del círculo De chico No hay duda Sí dijo, sí dijo Yo nombré solamente Aquí de Libana Porque Mirá, ahora estás En el corazón de Mauro Mirá Te han dicho Que era el círculo Más viejo Sí, más viejo El primer círculo Bueno Bueno, gracias gente Eh, los dejo Desde Plaza Italia Hasta la próxima Y bueno Basta de maltratar La flora y la fauna Bien Esto fue Pino en Lugares No, Pino Anda, seguí defendiendo La vida